Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Dios, alabamos tu nombre Dios, resaltamos en esta hora, Señor te bendecimos, Señor te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, aquí estamos, oh Dios, Espíritu Santo, aquí estamos Dios, hemos escuchado tu palabra, sabemos que es la palabra que tú has enviado para las iglesias, Señor Jesús, porque las necesitamos, tú sabes Espíritu Santo, cuál es nuestra verdadera necesidad, Señor Jesús, y por eso nos has hablado en esta manera, Señor en esta mañana, has venido a tocarnos, has venido a dispensar más vida en nosotros, has venido a decirnos que debemos arrepentirnos en este día, porque nuestra boca se ha abierto muchas veces para aprender tu presencia, oh Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, oh Dios, oh Jesús, aquí estamos ahora, Señor Jesús, declarando que te necesitamos, Dios, que tú has hablado con pureza, has hablado con santidad, porque tú eres santo, y has visto nuestra condición delante de ti, por eso en esta hora, Padre, nos arrepentimos, oh nos arrepentimos por tanta palabra amnesia, por tanta palabra de muerte, Padre, aunque hemos sembrado en la iglesia, que hemos sembrado en los hogares, que hemos sembrado en las personas, por eso estamos aquí, oh Dios, y nos humillamos ahora, y te pedimos que tú te errames una vez más en este momento, Padre, tomes control de todo nuestro ser, Señor, especialmente de nuestra lengua, Señor, que te ha ofendido tantas veces, Dios, que lo hemos usado de una manera negativa, Señor, de una lengua que se ha abierto para dar muerte y no dar vida, Padre, te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús, que limpies nuestra boca de palabras satrofíticas, palabras que han dado muerte y no han dado vida en el pueblo de Dios, Padre, hemos frenado la bendición, hemos frenado tu presencia y al gozo del Espíritu Santo, porque nos ha abierto la boca y te hemos ofendido a ti primeramente, hemos perdido el disfrute, hemos perdido el gozo, hemos perdido la bendición, porque nuestra lengua se ha abierto, no para bendecir, sino para maldecir a la iglesia, a los santos, a la familia y aún a las personas, por eso es que esta mañana, Señor, que damos gracias, gracias por tu hablar, gracias por tu hablar de sanidad, porque ha venido a darnos medicina a través del Espíritu Santo, ha venido a convertir en esta mañana a través de esta palabra de salvación, Padre, somos salvos, pero también te pedimos que necesitamos salvar nuestra boca de toda palabra de muerte, de toda palabra de herida, toda palabra de enojo, toda palabra de maldición que se ha pronunciado, Padre, nos arrepentimos en esta hora, no solamente por la iglesia, sino también por los hogares, que han recibido palabras de muerte, hijos que han sido maldecidos, padres que han sido maldecidos, familiares que han sido maldecidos, Padre, nos arrepentimos en el nombre de Jesús, nos arrepentimos ahora, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, perdónanos, Padre, sabemos que hemos actuado mal, solamente el arrepentimiento, tú conoces mi corazón y el corazón de tus hijos, tú sabes que en este momento necesitamos tu unción y tu presencia, sabemos que nosotros mismos lo podemos hacerlo, pero tú y nosotros sí puedes ayudarnos a tomar una determinación, una determinación a partir de este día, Señor, que ningún lengua sea frenada, de tanta palabra de muerte, y que aprendamos a bendecir a partir de hoy, que nuestra boca se abra para bendecir a los hermanos, que nuestra boca se abra para bendecir a la familia, que nuestra boca se abra para bendecir a los hijos, que nuestra boca se abra para traer la piel de vuelta, que nuestra boca se abra para que se desnueve condiciónes, amados a todos los hermanos, pueblo de Dios que está de unido aquí, ahora mismo también humillate desde el Señor, y reconoce tu pecado, reconoce tu condición, reconoce lo que tú has hablado, como ha tallado la vida de otras personas, pero aquí está el Espíritu Santo, es una oportunidad que Dios nos está dando en esta mañana, de volverlo al Espíritu, de decir basta ya, basta ya, basta ya de aprender la presencia del Espíritu Santo, y nos volvemos, nos volvemos al Señor, nos volvemos al Cristo de la gloria, nos volvemos al Sanador, y le pedimos, le pedimos que nos perdone, perdónanos Dios, todos en su gracia, gracias Espíritu Santo, gracias Señor por esta bendición, gracias por estas palabras, que tú has dispensado, para sanidad mía, y sanidad de tu iglesia, alabándose al Señor, hermanos y también ahí, en tu puesto, ahora mismo, y arrepiéndete tú, no descases esto, no te opongas a esto, se sienta un gran descanso, se siente que hay oposición, aprovecha la oportunidad, y ahora tú en tu puesto, y arrepiéndete, de lo que has hablado, de lo que tú has dicho, aún de lo que has pensado, y amanechado, la presencia del Espíritu Santo, alabamos al Señor, hermanos, oremos ahora, oremos Señor, hay resistencia, se siente resistencia todavía, se siente resistencia, ola al Señor, y arrepiéndete en este momento, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, abre tu boca, y comienza a orar ahora, destruye ahora, con tu misma palabra, con la que tú hablaste, bendición, ahora da palabra de bendición, para el hermano, para la familia, para las personas, arrepiéndete, y destruye todas las palabras negativas, ahora en el nombre de Jesús, iglesia, es una oportunidad, que tenemos todos, de orar ahora, ahora, es el momento, comienza a orar, que se oiga, la voz tuya, que te estás orando al Señor, te estás pidiendo, desperdo, al Espíritu Santo, alabamos a su nombre, oh Señor Jesús, aleluya, 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 a vos Jesús, aleluya, 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 alabamos a su nombre, sanado, vuelca a parar, aleluya, aleluya, Estate Criminal, Señor, Señor tú amas tu iglesia, tú la ganaste a precio de sangre, en la cruz te costó tu propia vida, aún fuiste obediente al Padre, Señor yendo a la cruz, para ganar un pueblo, tú dijiste, yo edificaré mi iglesia, perdóname Jesús, esta es tu iglesia, oh Dios, queremos formar nuestro hablar, que produzca vida, edificación, por eso nos volvemos a ti, de toda palabra negativa, de todo pensamiento negativo, y queremos amar tu iglesia, no somos fieles, oh Dios, para dañarla, perdónanos, no queremos meternos con el Dios omnipotente o omnipresente, porque esta es la iglesia, la casa del Dios viviente, tú has anotado, cada palabra, Señor, no podemos escondernos de tu presencia, porque no hay nada sobre el cielo y la tierra que no sea manifiesto, Señor, oh gracias, oh gracias, oh gracias, porque hoy tu palabra ha entrado en nosotros, como una espada en los filhos, y ha hecho esta separación, por eso comenzamos a declarar ahora, bendición, 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 Señor, declaramos pobres consagrados, niños consagrados, matrimonios que te sirven, oh Señor Jesús, declaramos sectores avanzando, avanzando, oh Señor Jesús, una iglesia que predica el Evangelio, una iglesia que te honra, honra tu presencia, una iglesia, Señor, que se une a tu deseo, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, aún sobre nuestra familia, declaramos, Señor, nuestras esposas, nuestros hijos, siervos tuyos, siervos tuyos, aleluya, Señor, y comenzamos ya, comenzamos ahora, comenzamos ahora, Señor Jesús, comenzamos desde ya, a producir, desde nuestro hablar, fruto de vida, fruto de vida, fruto de vida, oh gracias Señor, no queremos Señor comer fruto de muerte, sino fruto de vida, gracias Espíritu Santo, gracias te damos, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, porque tú has estado aquí, y estás aquí, con nosotros, restaurando, sanando, liberando, oh Señor Jesús, tiene un poder, poder de lo alto, para frenar, nuestra lengua, es tu poder, gracias Señor, gracias Jesús, aleluya, aleluya, aleluya.